Así es, ¿qué tal, amigo? Harold Díaz es de la ciudad de Nueva York. Hoy me encuentro con un artista muy popular, con un nuevo tema que se llama Bandida. Él se llama el Douglas. Él está en Miami, allá en la Florida, gozando con su sol. Ya tú no puedes echarme vaina, como decimos los dominicanos. Aquí está caliente también. Tú con tu calientico allá y nosotros aquí. Cuéntame, Douglas, háblame un poquito de ti, de tu trayectoria antes de empezar con este nuevo tema que es Bandida. Lo estaba escuchando, un tema muy pegajoso. Gracias, gracias. Encantado. Saludito a todo el mundo aquí de Miami. Sí, claro, estamos ahí promocionando el segundo sencillo del disco que se llama Bandida. Gracias a Dios que está caminando bien. El radio ya lo remojió. Está tocando duro aquí en el radio aquí en Miami. Me está subiendo por el noestre ahora mismo. Estamos contentos, mi gente. Gracias a Dios. Así es. Cuéntame un poco de ti. Tú vienes, tú eres cubano, radica en la ciudad de Miami. Pero vemos que tú, antes de la música, tuviste uno cuantos encontronazos con la ley. Y parece que la música fue el que te recogió. Dijo, no, espérate. Ya este muchacho hay que quitarlo. Vamos a ponernos para la música. ¿Cómo fue eso? Porque desde los 14 años tuviste problemas con la ley hasta un cierto tiempo que tú dijiste ya. A tu familia tú mismo lo jalaste y le dices, mira mami, mira papi, no voy más, me puse para la música. Así mismo es. Así mismo es. En pocas palabras, sí. Era mucho más complicado que eso, pero en pocas palabras, así mismo es. Esta última vez que yo entré a la prisión, imagínate, salí hace 17 meses atrás. Yo decidí, tú sabes, hacer las cosas bien hechas y tú sabes, hacerme persona en la vida. Porque uno, tú sabes, cuando estás en la calle, uno piensa que sí, tú tienes dinero, tú estás viviendo bien, pero como dice la gente, la casa que tú estás construyendo no tiene un base fundamental. Cualquiera que viene al lado, tú que sopla a tu casa, se te va. ¿Me entiendes? No es un algo firme. Entonces ya yo estaba ya cansado de tener tantas pérdidas en mi vida. Entonces después reinventarme y subir y levantar cabeza otra vez. Y también a ver mi familia, como tú dijiste, a ver mi familia tan triste y sufriendo con todos esos mal pasos que yo cogí en mi vida. Ya me cansé y yo dije, tú sabes qué, voy a hacer las cosas bien hechas. Y no solamente por la música. Yo salí para la calle a trabajar y pagar mis taxis, imagínate eso. Yo pago taxis hoy en día. Ya la música vino solo, tú sabes, pasó orgánicamente, tú sabes, por el favor de Dios. Yo escribí unas canciones cuando yo estaba, tú sabes, en la escuelita, como dicen los cubanos. Y nada, conocí un productor amigo mío que se llama Mr. Blas, súper talentoso, bien, bien, mucho talento, el muchacho, compositor y productor. Le gustó mucho la escritura de mis canciones, la forma que yo cantaba. Y me dijo, vamos a grabar unos cuantos temas a ver lo que pasa. Pero inicialmente yo quería hacer las canciones para venderlas a los artistas que estaban pegados. O sea, tú querías ser compositores. Tu idea era, déjame yo pasarle esta canción a fulano, a perencejo, que están pegados, para yo cobrar los royales y todo lo demás. Exactamente, a ver si, tú sabes, haciendo el negociante que soy yo, buscando dinero. Entonces, lo que pasó fue que cuando terminamos de grabar las canciones, Mr. Blas me dijo, oye, mi hermano, estas canciones son unos palos, mi hermano. Vamos a promocionarlo. Y suelté el primer tema, como dicen los cubanos, un tirado a lo loco, durante la pandemia. Y el primer tema que se llama Soltarse, imagínate el chateón número 20 en bílbos. Y lo tocaron por toda la nación entera, en radio y en YouTube. Yo creo que yo tengo más de un millón de vistas. Y ahí tú dijiste, espérate, que yo me lo puedo buscar todo. No, yo dije, oye, estamos en algo, estamos en algo ahí, vamos a seguir metiendo manos. Entonces, decidimos, el equipo de trabajo mío, decidimos que el segundo sencillo del disco, de 12, 4, 19, debía ser bandida. Todo el mundo le gustó bandida, tú sabes. Aquí mucha gente pauta a las canciones románticas y a las mujeres buenas. Pero nadie habla de la mujer mala que le gusta a nosotros. Exacto. Nadie quiere faltar a la mujer mala y esa es la mujer que le gusta a nosotros. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, entonces yo dije, oye, vamos a promocionar esta canción que se llama Bandida, de una mujer divertida, que le gustan las mujeres, le gustan los hombres, le gusta el party, le gusta enredar los hombres. Y nada, soltamos el tema y está funcionando, gracias a Dios, gente, aquí estamos. Exactamente. Y luego de Bandida, sé que se tiene que trabajar un poquito más, pero ya tú como compones tu propio tema y tienes un buen productor a tu lado, ¿cuál es la visión? ¿Vas a seguir en este reggaetón pop o vas a implementar otro ritmo? Ya que eres cubano, está el cubatón y todo eso. Yo te digo la verdad, yo soy fan de la música, bro, de como leía a todo el mundo, men, como a la gente. Yo no me pongo un cuño, tú sabes, oh, yo soy esto, no, yo soy lo que sea. Yo quiero hacer canciones con Carlos Vive, a la misma vez Enrique Iglesias, a Darianqui, a quien será, tú me entiendes. A mí me gusta todo tipo de género, yo canto, rapeo, yo tengo, oye, hay tanto, hay tanta, ¿cómo te digo?, variedad en este disco. Que yo tengo trap, yo tengo música urbana, reggaetón lento, romántico, para discoteca, yo tengo hasta afrobeat, canciones que yo estoy cantando arriba de pista de afrobeat. Y, tú sabes, es que yo soy muy, como usted puede decir, yo no me pongo el cuño de nada, pero yo soy fan de la música, yo soy fan de todos estos artistas, hermano. Yo hago presentaciones para cantar con otros artistas que son famosos, yo soy como un niño tirando fotos con ellos, imagínate, ¿me entiendes? Pero son artistas que de verdad me gustan por su talento artístico. Tú sabes, yo conocí a Micha, tú sabes, el cubano este, música repartera, yo me volví como un niño porque yo soy fan de ese hombre. Conocí a Yandel, yo soy fan de ese hombre, tú me entiendes, es diferente, yo soy, como te digo, yo soy fan de la música. Ah, sí, pero estos artistas que ya te están mezclando, como vienes de un background de la calle, por decirlo así, y ahora quizás te conocían de la calle, porque vamos a aclarar, el mundo urbano se mueve, se mueve así. Cuando tú, te oyeron cantar que presentaste el primer tema y luego este, ¿cómo dices? Oh, pero yo no sabía, ¿quién te ha dicho cómo? Oh, pero hacer, pero tú le metes. Sí, 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 así fue, así mismo fue. ¿Cuál de los muchachos, con cuál de muchas partes de Micha que ha tenido Yandel? ¿Con qué otro artista ha tenido la oportunidad de presentarle tu trabajo, que le ha dicho me gusta, vamos a hacer algo y todo lo demás? Por lo menos de conversación. Mi hermano, la verdad es que yo he conocido tanto y tú sabes, mira, tú sabes de verdad, de verdad los consejos a que yo coge, de verdad, de verdad, que yo escucho los consejos de los productores, de los productores. Mira, yo traigo en mi disco, yo trabajo con John Hollywood, yo tengo canciones con Mr. Black, yo tengo canciones con Nando Pro, con La Compañoni, y estos son artistas que han superado y prosperado en la música con artistas, ¿tú me entiendes? Tú sabes, yo escucho los consejos de ellos porque ellos saben, ellos tienen el oído para saber qué es lo que es un palo, qué ellos piensan de verdad que se puede promocionar y tener éxito, tú sabes, la música. Y de verdad, de verdad, yo escucho los consejos de los productores. Ellos son los que de verdad tienen la experiencia y que deciden qué es lo que se va a pegar, ¿tú me entiendes? Exactamente. ¿Y el video? ¿El video de Bandida? ¿Dónde fue filmado? ¿Quién lo trabajó? ¿Un video muy bien logrado? El video de Bandida lo trabajó un director nuevo que le hice en el Santi, que este muchacho hace video para todo el mundo, para Homie de Oro, Anuel, ha hecho video para todo el mundo. Es un chamaco joven, pero él está ahora mismo levantando, o sea, los ojos están arriba de él ahora mismo como director en la música urbana. El primer sencillo del disco que se llama Soltar, se lo hice con otro director que era buenísimo, que se llama José Zagarro, de Film Heads, la compañía, y él está haciendo, imagínate, J-Bobby, en todo el mundo, tú sabes. Yo estoy trabajando con gente que tiene mucha experiencia en la música, gente que, tú sabes, que están puestos para los dedos, que están trabajando duro. No, pero excelente, ¿no? De verdad, te deseamos todo el éxito del mundo con este nuevo tema y que siga produciendo porque de verdad que el tema bandida es bien contagioso, bien tiene un sonido, por decirlo así, limpio, un sonido limpio, a pesar de que es que se le manda fuego a las mujeres malas, de las que nos gustan nosotros, los caribeños, que nos gustan, que nos traten mal. Y así, de verdad que sí. Nadie quiere hablar de eso. No, muchachos. No, muchachos. Mira las redes sociales para que las personas conozcan de tu trabajo, puedan seguirte, unirse a tu familia. Bueno, mi gente, si quieres seguirme en las redes sociales, mi Instagram es elduglaoficial. Si quieres ver los videos míos en YouTube y a ver el video de bandida que va a salir la semana que viene en YouTube, tú puedes ir a mi canal de YouTube que se llama elduglaoficial. También en Twitter, en Facebook, igual, elduglaoficial. Y, ¿qué más? Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube. Y, ah, y las plataformas digitales. Si quieres escuchar cualquier música mía en todas las plataformas digitales, elduglaoficial, igual. Así es. Gracias, hermano mío. Un placer. Sigue disfrutando ya en la ciudad del sol. Yo sigo aquí en la ciudad que nunca duerme. Saludos de verdad para allá, para toda la persona en Miami. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Douglas. Nosotros vamos a seguir conversando así con artistas que se encuentren. Ya con esta tecnología uno puede hacer conexión con cualquier artista y poder estar en contacto para que presenten su música. La tecnología es una cosa grande. Nosotros seguimos aquí desde la ciudad de Nueva York. Paso con ustedes a los estudios. Gracias.